Y que lógica esa cosa es eso Tiene chocos con el celular Y ve la llana en el tacón ¡Elleli! 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 ¡Ahchow! ¡No hay verla! ¡No hay verla! ¡Oh, no! ¡No hay verla! ¡No hay verla, no hay verla! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay verla! ¡Suscríbete! Aquí anda la pareja de un tío Ya lo vieron, hay que ver ¡Suscríbete! 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 ¡Si dane... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!